Música Bueno, acá estamos en el barrio 8 de Marzo, a la altura del kilómetro 2800 de Camino Maldonado, en la zona de Villa García, en una intervención que estamos realizando junto a la asesoría para el desarrollo municipal y la participación. En esta oportunidad lo que estamos haciendo es recuperar un espacio que los vecinos tenían frente a su salón comunitario, donde querían armar una plaza y bueno, es justamente lo que vinimos a hacer. Para que esto fuera posible, contamos con el apoyo de la gente de saneamiento, de vialidad, de obras, de deporte, que bueno, nos ayudaron a instalar todo el mobiliario que ven acá, los juegos. Estamos en una jornada con el tema de la plaza, hace 25 años que la plaza está así, sin nada, y hoy hemos logrado tener un buen avance con todos estos chiquilines que están acá trabajando y una buena jornada. Somos parte de Villa García, que estemos en el barrio 8 de Marzo, pero es la zona, es la única plaza que hay, no hay otra. Yo llego como voluntario en esta instancia, dado que en la empresa donde yo trabajo hay un programa de responsabilidad social, empresarial. Me entero por esta iniciativa a través de la web de la Intendencia, por los programas de voluntariado que tiene, y enseguida me responde Cintia, que eso la verdad que me cayó muy bien, fue muy rápida la respuesta. Me pasó la información sobre esta instancia y realmente la verdad que me interesó venir. Esto fue el miércoles y ya hoy sábado estoy acá. ¡Gracias!